Nuestras hijas nacerán con el puño levantado. Nuestras hijas nacerán con el puño levantado. Esta tierra que nos guía, esta tierra que esperamos, esta tierra que no es suya, esta tierra que es el amor. La llevo con mi sudor, la trabajo con mis manos. La llevo con mi sudor, la trabajo con mis manos. Que lo diré, compañeras, si estas tierras son del amor. Que lo diré, compañeras, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el alado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el alado. Con mi arado abren los sucos, con mi arado abren los sucos, con su arado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!